TV Urbana te acerca a las noticias más relevantes. Forma parte de esta comunidad. Visite en YouTube TV Urbana, únete en Facebook a TV Urbana Noticias y síguenos en Twitter arroba TV Urbana Notici 1. La movilidad y libre tránsito es esencial en el municipio de Temazcal, Tepec. En este sentido, el alcalde Noé Barrueta Barón inauguró acompañado de miembros de su cabildo la primera etapa de encementado de la carretera principal. El año pasado con 350 mil pesos avanzamos, comentaba el directorio de las públicas, 1.300 metros cuadrados. Trabajo que recorriera en la comunidad de Hoyos de Vázquez, acompañado del representante del gobierno estatal y el representante del diputado Cruz Juvenal Roa Sánchez. Fue a petición de la ciudadanía que indicó que los trabajos continuarán en una siguiente etapa, por lo que formalmente también se le diera continuidad. Qué bueno que nos van a seguir apoyando aquí con nuestro camino, que eso es lo que siempre hemos querido avanzarle. Aunado a ello, resaltó que seguirá buscando recurso para avanzar. Nosotros hemos estado desde el año pasado insistiendo en una gestión, que yo espero que la podamos concretar este año para que nos autoricen un recurso adicional, poder avanzar de allá abajo, del rincón de San Miguel hacia acá. Es para la comunidad un alivio contar con este tipo de obras que favorecen la movilidad dentro de este municipio. Ya podemos transportarnos más rápido en estos casos que ahorita, por ejemplo, la tercería está completamente fea. En tiempo de agua se pone más, entonces con estos tramos nosotros ya nos beneficiamos mucho. Acción que actúa a favor no solo de Hoyos de Vázquez. Por ejemplo, los sequedos de San Miguel y servicios de albarranes también se benefician porque por aquí sale su producto de material maderable. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.